Amigas, amigos, pues hoy, hoy quiero hablarles de lo que se requiere, lo que se necesita para ser un triunfador, una triunfadora en esta vida. Para ello, se requiere que seamos positivas y positivos, pues es un requisito necesario para ser y llegar a ser un triunfador, que la gente, la gente sea positiva. Ahora, ¿cuándo es positiva la gente? Gente positiva es aquella que, si se llega a caer, se levanta, se sacude, se cura los raspones. Les honré a la vida y dice, ¡Aquí voy de nuevo! Esa es, amigas, amigos, la actitud que nos hace llegar a ser triunfadores. En ningún momento debe de importarnos si el problema, si la dificultad por la que estamos atravesando, sea tan fuerte, sea tan pesada, que nos impida triunfar en la vida. Sobre todo, sobre todo, debemos de tener la actitud para enfrentar con valentía, con éxito, cualquier circunstancia, cualquier dificultad que se nos ponga enfrente. Y si, por algún infortunio, llegamos a caer, hay que levantarnos, sacudirnos, curarnos los raspones y sonreírle a la vida. Y, desde luego, volver a empezar de nuevo. Esa es la clave, ese es el éxito de los triunfadores. Y, pues yo, yo quiero, amigas, amigos, que ustedes sean unas triunfadoras, unos triunfadores en el camino de sus vidas.